Gracias por continuar con nosotros hoy acá en Soluciones hablando sobre las condiciones en el ambiente de trabajo. Nos acompañan el día de hoy dos abogados especialistas en el área laboral. Uno de ellos es Francisco Casanova y el otro también es el señor Ignacio Andrade Monagas. Ambos integran esta empresa de consultoría Previmat que precisamente ayuda en todo lo que es el proceso de adaptación a todo lo que rige la Lopsimat en este caso. Vamos a iniciar un poco recordando por qué surge la Lopsimat en Venezuela y cuáles eran las condiciones de riesgo laboral antes de su creación. Bueno, en primer lugar la Lopsimat de 1986 fue un esfuerzo en el que participaron varios sectores. Fundamentalmente participó la Organización Internacional del Trabajo y participó lo que en aquella época era la Confederación de Trabajadores de Venezuela a través de dos líderes sindicales llamados José Beltrán Vallejo, uno, y Mario González, el otro. La Lopsimat del 86 realmente no tuvo una gran operatividad desde el punto de vista de que creó al órgano rector del sistema, al órgano de vigilancia y de supervisión, que es el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, el IMSSACEL. Pero el IMSSACEL fue creado en el papel, tuvo varios presidentes, pero el IMSSACEL no tuvo realmente una operatividad como la tiene hoy en día. Luego del 86 siguieron varios cuerpos legales, digamos, como el Marcos o el Paraguas, del tema de lo que se llamaba riesgos laborales en Venezuela o mal llamado infortunios del trabajo. Entonces, esa materia se vino desarrollando fundamentalmente a través de un reglamento de condiciones de higiene. Y a partir de la década de los 90, cuando empiezan los procesos de reforma de la seguridad social en América Latina, que realmente no fue la reforma de la seguridad social como tal, sino de elementos de la seguridad social. Por ejemplo, en el caso chileno, Chile se abocó a un proceso de reforma del sistema de pensiones. Argentina hizo un, digamos, trató de hacer una reforma integral de la seguridad social y dentro de esa reforma de la seguridad social hizo una reforma del tema de seguridad laboral o de riesgos laborales en Argentina. Igual pasó en Colombia, igual pasó en México y en Perú. ¿Cómo llegamos al 2005, a la reforma del 2005? Ok. Llegamos a través del acuerdo tripartito entre gobierno, sector laboral y sector empresarial, que fue suscrito en 1997. El acuerdo del 97 genera la necesidad de crear en Venezuela un sistema de seguridad social integral. Eso significa que era, debía haber una ley marco de seguridad social y debajo de la ley marco debía crearse una serie de subsistemas de acuerdo a la contingencia a que está expuesto el habitante de la república. Esos subsistemas eran el subsistema de salud, pensiones, riesgos de trabajo o riesgos laborales, como se llamaba en aquella época, vivienda, empleo. Ahora, ¿qué se conoce hoy, doctor, como el objetivo fundamental de esta ley? De la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo. Así es. Bueno, su objetivo fundamental es la prevención de que ocurran accidentes de trabajo o se contraigan enfermedades ocupacionales por ocasionadas en el trabajo, evidentemente. Y a partir de ahí, desarrolla la ley una serie de normativas y de elementos que, integrados todos ellos, ayudan en el marco de la empresa y con la colaboración, tanto de empleadores como de trabajadores, porque eso es muy importante, entender que esta ley, para que sea efectiva, requiere la colaboración de los actores en el ámbito de la empresa. Sin eso, es imposible su aplicación. Desde el punto de inicio, por ejemplo, del sistema, lo que se llama el sistema de gestión, que crea la lóxima en materia de seguridad y salud en el trabajo, son los propios trabajadores, quienes tienen el deber y el derecho de crear, probablemente, la figura más importante de todas estas, que es la elección del delegado de prevención, que es su representante ante el patrono y ante el órgano de control, el INSSACEL, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿cuál era la situación de riesgo laboral, el balance que se manejaba antes de que la lóxima tomara fuerza dentro del ámbito laboral? Bueno, la lóxima, para terminar un poco el proceso del 97 al 2005, para hacer la historia un poco corta, en diciembre del 2002, se aprueba la ley orgánica, y entra en vigencia la ley orgánica del sistema de seguridad social. Esa ley orgánica cambia la nomenclatura de subsistemas de seguridad social a regímenes prestacionales de la seguridad social. Y dentro de esos regímenes prestacionales está el de salud, el de pensiones, el de seguridad y salud en el trabajo, cuya ley rectora es la lóxima. Y eso es muy importante. Hay un régimen prestacional de seguridad y salud, hay una ley rectora, que es la lóxima, y hay un instituto de vigilancia y control, que es el INSSACEL. Por eso es que a veces es importante aclarar, cuando dicen, los delegados del INSSACEL, no, 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 son los delegados de prevención, representantes de los trabajadores, de su centro de trabajo ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral. ¿Cómo era la situación de riesgos laborales? Bueno, ajá. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Tenemos entendido que la Organización Internacional del Trabajo, en este caso, dio un balance en el año 2012, en el que se preveía que para el cierre de ese año, alrededor de unas 30 mil personas iban a ser, digamos, víctimas de accidentes laborales, iban a morir, en este caso, o iban a quedar incapacitados. De esto vamos a hablar más adelante, además, de quiénes o cuáles son los organismos encargados de hacer cumplir todo lo establecido en la lóxima. Ya venimos. Reglamento parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. En su artículo 1, el objeto es promover y mantener el más alto bienestar físico, mental y social de los trabajadores y trabajadoras en todas las ocupaciones. Prevenir toda causa que pueda ocasionar daño a la salud de los trabajadoras y los trabajadores por las condiciones de trabajo. Proteger a los trabajadores y las trabajadoras asociados y asociadas en sus ocupaciones, de los riesgos y procesos peligrosos resultantes de agentes nocivos. Procurar al trabajador y trabajadora un trabajo digno, adecuado a sus aptitudes y capacidades. garantizar y proteger los derechos y deberes de los trabajadores y las trabajadoras y de los patronos y las patronas en relación con la seguridad, salud, condiciones y medio ambiente de trabajo, descanso, utilización del tiempo libre, recreación y el turismo social. Gracias.